muy buenas chicos cómo están sean bienvenidos yo soy su amigo vir estamos aquí en otro capítulo más de pues bueno una triste historia entre comillas porque porque al final de cuentas pues bueno no hemos podido entregar uno de los premios que se dieron sobre las bendiciones lunares vale en este caso tenemos por aquí un anuncio más que nada ser nosotros en el canal y os quiero que bueno se enteren pues todos básicamente pues lo que voy a explicar aquí rápidamente en la parte de arriba es que no hemos podido entregar la bendición lunar de el sorteo que hicimos hace más de un mes por cuestiones de tiempo por cuestiones de trabajo obviamente trabaja en otro lado no saben no vivo ni siquiera de youtube me paga algo pero bueno ese otro punto que no tiene que ver aquí este no hemos podido contactar con ninguna de las personas que ganaron el sorteo si bien publicamos el vídeo de cómo ganaron y todo no nos han contactado entonces que quiero comentarles el día de hoy bueno vamos a reabrir el sorteo de esta bendición lo que nos pusimos fue la fecha crisis vamos a ponerle por ahí que me comenten la fecha porfa en el chat crisis si puedes y quiero comentarles que bueno vamos a rehacer el evento como vamos a hacer el evento fácil bien primero que nada obviamente mis moderadores no pueden participar porque obviamente en este caso queremos tratar de mantener las mismas personas que participaron y si bueno quieren volver a intentar ganar pues bueno pueden intentar volver a ganarla vale que es lo que tienen que hacer simplemente tienen que entrar al disco vale el disco de nosotros aquí dejé por aquí el enlace para el disco obviamente estar suscrito al youtube obviamente a la vez que entren al disco tienen que obviamente para poder ganar el premio si es que lo ganan es tener una cuenta de genshin tener máximo tres meses en el canal de youtube porque la vez pasada fue eso era solamente dos meses aproximadamente que debían tener con lo cual pues bueno lo extendemos un mes más para que obviamente ustedes tengan tiempo de ganarlo cuando se enuncie el ganador recuerden que van a tener 24 horas para responder y el mensaje que se les va a enviar por disco quien lo va a enviar por disco mi compañero cristobal que te voy a mostrar quién es quién es y cómo está dentro del disco vale los medios de entrega de pago en el caso de que usted tenga paypal y tenga desconfianza de que preste sus datos para que yo obviamente dentro de su cuenta y se nos ponga podemos recargarle ese saldo de una bendición por paypal vale así obviamente que requisito que usted lo tenga por ahí sino con simplemente su cuenta yo ya dentro de su cuenta a través de la página de recargas de tweet de recargas de genshin vale esta página de aquí que bueno esta de aquí el top center pues bueno por ahí entro y ya les pongo su recarga vale o su premio si es que lo ganaron bien obviamente hay para poder solicitar ese premio una vez que usted lo gane y lo hagamos en vídeo porque vamos a hacer el vídeo como siempre tenemos vamos a revisar que obviamente usted esté suscrito al canal obviamente lo vamos a buscar dentro el canal así que tiene que tener activado que sea visible su nombre para todos los canales vale así que cuidado porque hay gente que esconde su nombre no aparece dentro de las listas de los que están suscritos vale y obviamente tengo que checar que tenga esos tres meses bien recuerden entrar y poner la palabra para poder participar tienen que poner exclamación sorteo en el disco dentro del apartado sorteo bendición y aquí tenemos una imagen de donde lo vamos a encontrar tenemos por aquí por ejemplo aquí está este es el de nosotros el servidor que es este de que está aquí vale esta pestañita venimos buscamos esta que tiene como una bendición que básicamente aparece como te damos la bienvenida sorteo bendición aquí está básicamente esto de aquí vale de hecho lo que vamos a crear en este momento para que usted pueda entrar bueno posteriormente imaginemos que ya usted está en el disco va a venir aquí vale va a entrar al disco obviamente después de haberse liquiado lo que tú quieras le va a pedir los permisos necesarios lo que tenga que hacer las reglas del canal si no las ha leído para valer poner la ley rapidito no pasa nada es sencillito yo no pongo tantas chucherías vale venimos a sorteo bendición bueno pues esto es para invitar vale sorteo bendición y escribimos aquí tan sencillo como escribir aquí y ponerle exclamación que no se ve pero me tantito vamos a poner esto por aquí exclamación sorteo sorteo oliverón sorteo con una s mayúscula vale y ya está y ya con eso nosotros vamos a tener grabado obviamente vamos a anotar sus nombres y obviamente los que estén anotados en el sombre vamos a hacer sorteo en vivo otra vez vamos a mandar un mensaje así como lo hice ahorita en youtube para decirles qué día precisamente va a ser el día 20 20 me comenta por aquí el 20 de septiembre para que usted lo note vamos a editar este documento por aquí déjenme editarlo nada más vale vamos a editarlo para la fecha de entrega vale el día 20 de noviembre para que le dé tiempo a cristóbal de hacer las cosas bien vale vamos a ponerlo por aquí en medios de entrega fecha de entrega vale 20 de septiembre y ahí está ya dejamos esto por aquí grabadito publicado y ya usted tiene la fecha con lo cual huy esa casca se volvió se volteó por ahí acá ya está antojando a la gente por favor bien así que nada chicos hice este vídeo precisamente para que estén enterados si no lo que no lo ven en el chat y no lo quieren leer pues bueno aquí ya más o menos les di la información así que nada yo me despido a aquellos que quieran participar recuerden ya están las reglas para que usted la lea si tiene alguna duda recuerden que si tienen una regla pregúntela estamos en el disco hace molido decirles a quien por cualquier duda que quieran contactar aquí en el disco vienen aquí buscan a este peludo que está aquí donde está la merengue no no está conectado bien muy bien la buena que todo el no está conectado bueno buscan a este tipo que se llama cristobal gamer ya y lo como le llaman o lo spoile vale lo buscan en el canal y le manda el mensaje de la marca hasta arriba mira de mis ponedores aquí estoy yo me puede mandar mensaje a cualquiera de dos y ahí nada pues ya nos pueden contactar cualquier sea él o a mí por cualquier duda que tenga recuerden que me reservo el derecho de cambiar alguna regla dentro del sorteo si consideramos que pueda ser abusiva o que pueda beneficiar más a unos que a otros vamos a tratar de hacerlo más limpio que se pueda el sorteo como siempre y nos estaríamos viendo en otro capítulo venga bye adiós que gané mejor